Me parece que es muy vulgar, ¿no? No, que lo diga, no. Yo no quiero que sea vulgar. Decir que el juez que más importa es Dios. Que lo diga acá. Porque eso fue lo que yo dije. Lo importante es que lo tengas en tu corazón. Lo tengo en mi corazón, señora. Ojalá que Dios te alcance. Yo sí lo te amarga. Hay que confrontar, confrontar. Dilo acá, en frente de nosotros. Dilo acá, en frente de nosotros.